Abrete tu boca, que en eso no hay que tener, no sabe fuerza ni focar. Yo te daré el cacabé, te lo provee como será. Yo te daré el cacabé, te llevas en la bocita, la vení, la vení, la vení todo en mi corazón. Yo te daré el cacabé, colorado sigo en tu presión, y algún día, la vení, no lograr a poder descaer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Yo te daré el cacabé, colorado sigo en tu presión, y algún día, la vení.